Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Qué comen las iguanas? Alimentos que si pueden o no comer. Guía informativa. Si deseas ampliar el tema, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Estas mascotas, aunque no son tan comunes, se pueden ganar el cariño de la familia rápidamente. Son reptiles herbívoros y por ende, su dieta alimentaria se basa casi completamente en verduras y con algunas porciones de fruta. Ahora bien, desde pequeñas poseen la misma alimentación, aunque algunos alimentos deben ofrecerse en mayor cantidad que cuando están pequeñas. Y algunos otros deben evitarse, ya que pueden ser desfavorables. En este video, te indicamos los alimentos recomendados desde pequeños. El cual es contenido beneficioso para ellos, además de las cantidades que le debes proporcionar. Para iniciar, conoce ¿Cuál es la mejor forma de alimentar a una iguana bebé? Las iguanas recién nacidas demandan cuidados específicos, sobre todo por su tamaño y fragilidad, por lo que se debería considerar dos veces al día. Pero si la alimentación y cuidados no son los correctos, puede que no alcancen ni siquiera su primer año de vida. Su alimentación es exactamente lo mismo durante todo el periodo de vida. Solo un 5% de frutas o alimentos para iguana y el 95% restante lo constituyen los vegetales. Debes ofrecerle sus alimentos vegetales picados al tamaño de su boca para facilitarles el consumo. Ahora bien, ¿De qué forma comen las iguanas adultas? ¿Y cuáles alimentos son más peligrosos? Al igual que las más jóvenes, puedes proveerle una dieta basada en trozos de frutas y verduras. Todo completamente natural, una vez al día suficiente acorde a su tamaño. Y es muy importante que no sean alimentos procesados o con edulcorantes. El agua puede colocarse en un recipiente bajo o por encima del método de goteo en plantas o ramas. Lo esencial es que sea agua fresca y limpia. Este tipo de reptiles posee una particularidad que tiene por nombre la práctica de la coprofagia, que significa que ingieren voluntariamente sus heces. Esta acción tiene más frecuencia en ejemplares más jóvenes. Suelen comerse los excrementos de sus compañeros para mantener la flora intestinal. Es importante que conozcas los alimentos que no son favorables para la iguana, ya que al proporcionárselo a la mascota le estaremos dando un sustento inadecuado y podríamos ocasionarle problemas digestivos o irritaciones en algunos órganos. El consumo de brócoli o coles de brusela pueden causar deficiencias de tiroides. Las acelgas, remolachas, apio y espinacas impiden que asimilen el calcio, causante de problemas óseos. Sin embargo, una dieta completamente vegana no es lo recomendable. La misma debe poseer huevos, quesos o derivados lácteos. Lo mejor que se le puede dar de comer a una iguana son los siguientes alimentos. Calabazas, calabacín, cilantro y apio. Zanahorias, tomate, cebolla, plátanos o lechuga. Las frutas ocupan un porcentaje muy pequeño. Algunas idóneas son los higos, melón, manzana, papaya y pera. Igualmente, puedes ofrecer pan como fuente de fibra. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a aprender qué es lo que comen las iguanas. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.